Bueno, en esto vamos a hacer una cosa con una curva Bézier. Vamos a modelar una curva de forma que se entrecruce. Vamos a modelar una curva de forma que se entrecruce. Esta curva, que si le ponemos una textura, o sea, primero vamos a ponerle la geometría, Depth. Si le ponemos una geometría aquí en el material será, Control T, Open, Variadas, por ejemplo, una de estas. Si le ponemos esto, aquí en horizontal igual queda bien, pero si la intentamos girar, sería en modo Render. ¿Qué pasa? Que como la curva tiene unas zonas, dijésemos, que están más estiradas que otras, esto influye en la distancia que hay entre cada vértice, pues hará una distancia diferente. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Muy sencillo. Vamos a quitarle esto. Esto es una curva, objeto, convert a malla. Modo edición, modo edición, vemos que ahora tiene todos estos vértices más repartidos. Estas distancias no son igual que estas de aquí. Entonces, seleccionamos todo, W, Loop Tools, Espacio. Ahora están todas iguales. Todas son iguales. Loop Tools está en Preferencias, Addons, Loop, y marcamos la casilla. Una vez está, objeto, convert a curva. Volvemos a tener esto. Textura nueva. Trote. coordenadas V, giramos, aquí no, es tendera. Esto era cero. En X, no. En esta, tampoco. En Z. Y multiplicamos. Y las distancias. Tienen que ser iguales de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí. ¿Vale? El CAP. Levanto nada más. Y multiplicamos. No. El CAP. No. No. No.